¿Qué tan preciso está tu reloj interno? Todos tenemos un reloj interno que se conoce como el ritmo circadiano. Este es responsable de varias funciones en nuestro cuerpo, como la digestión, la calidad y cantidad de nuestro sueño, nuestro estado de ánimo. Esto es muy importante porque si tu reloj interno está programado correctamente, vas a tener más energía durante el día, vas a dormir mejor y vas a digerir mejor tu comida. El ritmo circadiano se repite cada 24 horas y la mayoría de las hormonas se rigen por este ciclo. Este ciclo le indica a nuestras células qué hora es y por lo tanto saben cómo funcionar. Uno de los factores principales que regula nuestro reloj interno es la luz. La luz estimula la zona del cerebro que se le conoce como el núcleo supraquiasmático y ayuda con la producción de la melatonina y el cortisol. Vamos a hablar brevemente del cortisol y la melatonina. El cortisol es la hormona que nos despierta en la mañana. La producción de cortisol empieza con la salida del sol, siendo su punto más elevado como a las 9 de la mañana y va disminuyendo en el día. Una vez que cae la noche, con la falta de la luz del sol, la melatonina se empieza a producir. Esta es la hormona que nos indica que es hora de dormir. Como verás, ambas hormonas dependen de la luz, pero hoy en día es muy fácil interrumpir nuestro ritmo circadiano. Vamos a ver dos maneras en que se interrumpe. Número uno es el estrés. Todo tipo de estrés, sea físico, emocional, mental, etc., va a producir cortisol, impidiendo que vaya bajando durante el día como debe de hacerlo. Número dos sería la luz artificial o luz azul. La luz que emiten los celulares, las computadoras, las televisiones y muchos focos confunden a nuestro cuerpo. Esa luz brillante que aunque no llega a la intensidad de la luz del sol, le indica a nuestro cuerpo que sigue siendo de día y por lo tanto la producción de melatonina se pospone. Recuerda que el ritmo circadiano o tu reloj interno impacta todo el sistema en tu cuerpo. Es el que va regulando cómo se elevan o disminuyen las hormonas durante el día. Por ejemplo, las hormonas del apetito, grelina y leptina nos indican cuándo comer y cuándo parar. El ritmo circadiano también indica a nuestro páncreas cómo y cuándo producir insulina para controlar nuestros niveles de azúcar en la sangre. Sin este reloj interno, tu páncreas no funcionaría. Pero no solo tu páncreas, todo órgano en tu cuerpo se rige por este reloj. Así que, ¿cómo puedes sincronizar tu ritmo circadiano? Vamos a ver algunas maneras. Sal al sol en la mañana en cuanto puedas. Esto va a ayudar a producir melatonina para la noche. Consume alimentos como los mariscos y las vísceras o entrañas, como el hígado o las mollejas, que son aptos en triptofano. El triptofano produce la serotonina, que a la vez produce melatonina. Disminuye y controla el estrés. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es muy importante que encuentres la manera de controlar el estrés. Esto puede ser tomando un baño relajante, salir a caminar, realizar un pasatiempo, cualquier cosa que te relaje. Y trata de despertarte y dormirte a la misma hora, sí, hasta en los fines de semana. Y evita la luz brillante o la luz azul en la noche. Si necesitas usar el celular o la computadora, instala F.lux, Night Mode o Twilight. Vas a notar instantáneamente que descansan tus ojos o puedes conseguir lentes de color naranja. Esto es especialmente recomendable para quien trabaja de noche, porque así no se descontrola tanto tu ritmo circadiano. Y para más información y preguntas, en la caja de descripción van a encontrar las ligas a mis redes sociales en Facebook e Instagram. Espero que les haya gustado este video. Gracias y adiós.